Música Chicos, la tarima por favor, un poquito menos A ver si estás cómoda, por favor Hola, 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 hola Ambos funcionarios expondrán a los presentes las conclusiones de este encuentro Coincidimos con el secretario Ranfield en considerar a la misión de paz de Naciones Unidas en Haití Como un ejemplo notorio de responsabilidad regional En materia de defensa, la cooperación tecnológica con los Estados Unidos es muy bienvenida I wish to express my appreciation for your kind visit and underscore the important And I certainly want to thank the minister and his staff for the fine briefing we received this morning On the work of the multinational force in Haiti I should add that Argentina's recognized leadership in science and technology and engineering Offers another opportunity for furthering our partnership Este encuentro ha finalizado Este encuentro ha finalizado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!